El diputado Kocziner tiene la palabra el diputado Kocziner. Gracias, Presidente. Bueno, nuestro interbloque está totalmente de acuerdo en debatir hoy este proyecto de ley para la prevención y sanción de delitos en espectáculos futbolísticos. De hecho, tal como lo planteó la Presidenta de la Comisión de Legislación Penal, hemos ido sugiriendo permanentemente distintas iniciativas para modificar este proyecto de ley. Gran parte de ella fue tomado, otros todavía no. Veremos cómo se desarrolla el debate en particular. Coincidimos claramente con el objetivo que plantea el artículo primero de esta ley, de trabajar la prevención de hechos violentos y la sanción de delitos cometidos como motivo o ocasión vinculadas a la realización de espectáculos futbolísticos. Ahora, también queremos ser muy claros, y en esto nos hemos esforzado, en el debate y en incorporar algunos elementos en la ley que hagan entender que es importante una ley para todo el país en materia de violencia en el fútbol, pero una ley que contemple la realidad del país. Y en esto yo quiero ser categórico. No todo lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires pasa en el resto de la República Argentina. No pasa en el resto de la República Argentina de la modalidad o de la manera que pasa en la ciudad de Buenos Aires. porque los actores son distintos, porque las realidades son distintas, porque las medidas que se han ido tomando son distintas. Es necesaria esta ley, claramente, porque hay un hecho de la realidad que indica que hay cosas que se han ido definitivamente de las manos, que hay responsabilidades que no se aplican, que hay necesidad de aumentar las penas, y en esto no hay que tener temor en decirlo. Hay veces que es necesario mandar señales contundentes en mayor nivel de responsabilidad de penas para que no quede claro que el que comete un delito en ocasión de un espectáculo futbolístico, sea dentro de la cancha o fuera de la cancha, en las inmediaciones de la cancha, yendo a la cancha en un servicio público, debe pagar las consecuencias de ese hecho delictivo y que no quede impune. Ahora, no es tarea solamente de la ley, es tarea también de la justicia. Porque leyes hemos ido teniendo, leyes hemos ido modificando, han sucedido hechos de tamaña envergadura y gravedad como los que pasaron en la cancha de River y a las 24 horas no teníamos ningún detenido. Entonces, coincidimos con la necesidad de debatir la ley, coincidimos con la necesidad de modificar muchas cuestiones, pero también planteamos la necesidad de dar un debate también realista y tener en cuenta un montón de visiones que hacen a la diversidad de nuestro país. Nuestro país no es solamente la ciudad de Buenos Aires. Esto dicho desde la buena fe, desde a veces pensar que lo único que pasa en el país es lo que se ve por televisión, porque aunque muchos se sorprendan, en la mayoría de la República Argentina el fútbol se juega con locales y visitantes. Porque no es de sorprenderse que no se ha podido organizar un partido de River y Boca en la cancha de River, pero el partido de River y Boca se juega en Córdoba, se juega en Mar del Plata, se juega en Mendoza, se juega en Salta con hinchas de Boca y con hinchas de River. Entonces, ¿qué quiero decir? Que no es verdad que lo que ha pasado en la cancha de River haya sucedido porque no hay ley. Y esto creo que vale la pena decirlo, porque si no también es como que solamente se ve parte de la realidad. Si yo tengo un micro con una delegación de un club de fútbol y no soy capaz de detectar desde un dron, desde un helicóptero, desde un comando central de operaciones que a tres cuadras, a cuatro cuadras hay 400 hinchas del equipo visitante esperándolo, lo que falla no es que no hay una ley, ha fallado el operativo de seguridad. El operativo de seguridad entre el Ministerio de Seguridad de la Nación y el Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires fue desastroso, lo vio todo el país. Entonces, creo que también no hay que utilizar el debate de esta ley como maquillaje para no asumir responsabilidades. Lo que está faltando todavía es que los funcionarios que han tenido responsabilidades la suman y no se hace solamente sacando a un funcionario del lugar, porque esto ya olía mal. Cuando el Presidente un día en un tuit dice se tiene que jugar con público local y visitante, pero casi inmediatamente el funcionario que hoy ya no está en la Ciudad de Buenos Aires dijo no se puede, en la ciudad no podemos, qué casualidad que haya terminado todo como haya terminado. Cuando uno ve que todavía no hay nadie que diga esa esquina de quién era responsabilidad cuidarla, si era de la Nación, si era de la Ciudad, si era zona liberada. Entonces, vuelvo a este tema porque es importante debatir la ley, pero no es justo castigar a todo el país por la inoperancia de las fuerzas de seguridad nacional o de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Sabe qué? No hacía falta cruzar el Atlántico para jugar River y Boca, hacía falta cruzar la General Paz para jugar ese partido. gran parte de las provincias de Argentina están acostumbradas a organizar este tipo de espectáculo. Y hoy un ejemplo, una provincia vecina a la mía, Tucumán, una semana después del fallido River y Boca jugó Atlético Tucumán San Martín Tucumán. En Tucumán, a cancha llena, ganó el visitante sin ningún problema. Y todos los que conocemos de fútbol sabemos lo que representa para Tucumán ese clásico, es un River y Boca. y no hubo problemas. Entonces, vamos a discutir esta ley, vamos a aportar esta ley. Estamos de acuerdo con gran parte de esta ley. Hemos hecho aportes para que esta ley se mejore. Pero creemos que también es justo en el debate poner las cosas en su lugar. La Argentina completa, los argentinos completos que van al fútbol, las familias argentinas completas de todo el país que van al fútbol, no son los hechos que vivimos ese día en el estadio de River. Esos son delincuentes, son barrabrabas, a los cuales tiene que caer el peso de la ley. Pero también hay que hacerse cargo que ha fallado el sistema de seguridad por inoperancia o porque algunos pueden haber querido que fallen para resolver problemas o de discusiones internas. Hay cosas que todavía no tienen explicación. Y en el marco de esta ley, señor presidente, nos parece importante tener en cuenta algunos cambios que se hicieron. Nosotros estamos de acuerdo y vamos a plantear algunas modificaciones sobre las redacciones, pero estamos de acuerdo en el artículo quinto sobre el incremento de penas. Estamos de acuerdo en tener mucho mayor claridad en la punibilidad de aquellas personas que ingresen no solamente armas blancas, artefactos químicos, de pirotecnia, inflamables, asfixiantes, tóxicos. Este detalle que hoy quede perfectamente claro que es tan peligroso el ingreso como una arma blanca como también con una pirotecnia mal utilizada porque el daño también puede ser letal y que lo que está prohibido realmente debe ser penado y debe ser castigado. Y estamos también de acuerdo con el artículo que establece de agresiones o intimidaciones grupales. No solamente la violencia en el fútbol pasa por el daño material, pasa por las intimidaciones, por las amenazas, por los grupos que se organizan para ir a robar, para amenazar que van a robar, para robar a la vuelta de los estadios, para los daños que se generan, lo hemos visto ese día. Creo que también es un avance y estamos de acuerdo en separar en la redacción final como ha quedado respecto a los famosos trapitos, esto quiero destacarlo porque lo hemos discutido mucho incluso en nuestro interbloque. En la ciudad de Buenos Aires o en algunos lugares de la provincia de Buenos Aires los trapitos forman parte de las barras y de organizaciones delictivas, en algunos casos, en otros no. En el fútbol del interior no es así, no es necesariamente así, puede llegar a suceder. Entonces, cuando se incorpora en el artículo 12 los que ofrecieren servicios de cuidados de vehículos sin autorización reglamentaria establecidos por organismos locales del lugar donde se desarrolla el evento, es un avance importante. Creo que en ese sentido es dejar a las autoridades locales, a las organizaciones locales este tipo de análisis, porque no es lo mismo, vuelvo a decir, aquel que cuida el auto formando parte de una organización de barra que es delictiva, que aquel que en un torneo como hoy se llama Federal Amateur o Argentino B, hace 10 años cuida la misma calle, le cuida el auto al mismo vecino y no forma parte de la organización delictiva. Entonces, tendrá que ser el club, la autoridad local, la que reglamente ese tipo de situaciones. Vamos a plantear algún tipo de modificaciones en algunas redacciones, pero creemos que en el artículo 17 cuando hable de la pena que debe sufrir aquel funcionario público, que es la inhabilitación a funcionarios públicos, al final del artículo 17 habla, sufrirá además pena de inhabilitación para ejercer cargos públicos. En realidad, lo que habla aquí o lo que debe hablar es la inhabilitación especial, porque habla de la inhabilitación no para ocupar cargos públicos, sino para ocupar ese funcionario público cuando ha cometido un delito, volver a ser autoridad de ese club, autoridad de ese establecimiento deportivo. Cuando uno ve a lo largo y a lo ancho de la experiencia del mundo cómo se ha ido desterrando el tema de las barras bravas, no es solamente a través de un sistema legislativo, que volvemos a decir, estamos de acuerdo que había que avanzar y que había que mejorar, pero es necesario, además de la ley, si uno repasa algunos antecedentes, primero que el Estado debe entender que debe atacar el problema de raíz, no solamente a través de la ley, a través de todos sus establecimientos o todas sus instituciones, la justicia, los organismos administrativos, involucrar a los servicios públicos, a los servicios privados que trasladan a aquellos que van a este tipo de espectáculos en donde también tienen que tener un listado de aquellas personas que son excluidas de ir a ver este tipo de espectáculos y saber que no deben transportarse a determinadas organizaciones o a determinados espectáculos deportivos de fútbol, las personas que están vedadas de poder acceder a ese espectáculo, la creación de cuerpos de elite de policía, la capacitación de los cuerpos de seguridad de los clubes, la unificación de criterios de seguridad en los estadios, no puede ser que en la Argentina siga habiendo estadios de primera, estadios de segunda y estadios de quinta de acuerdo al lugar de la geografía argentina o de la capacidad económica, creo que hay que darle la misma posibilidad de modernizarse en materia de seguridad a los grandes estadios como también permitir avanzar en estándar de seguridad a los clubes también más pequeños. Diputado, ¿puede redondear, por favor? Para redondear. Y las experiencias que han tenido éxito en distintos lugares del mundo, la identificación de aquella persona que habitualmente va a ver espectáculos futbolísticos al comienzo del año y que tenga validez en un año, creo que la tecnología y la modernidad la modernización también se debe aplicar si hay un fan ID para el Mundial de Rusia, ¿por qué no puede haber una identificación de un asistente normal a los espectáculos futbolísticos en la República Argentina? Entonces, la identificación de los asientos, aquí se dijo, la identificación de todos los asientos con número en todos los estadios, lo que las cámaras te van a permitir saber que en ese lugar que ya está identificado con un número, se sienta fulano de tal. Entonces, digo, son normas, es la actuación de la justicia, pero también desde las organizaciones administrativas responsables de organizar el fútbol, de controlar el fútbol, hay medidas que se pueden ir tomando. Para cerrar, señor presidente, volver al comienzo del debate. ¿Es buena esta ley? Seguramente que sí se puede mejorar. ¿Es la única solución? No, pero no nos olvidemos al momento de debatirla que debemos encontrar la solución de la diversidad que hace al contexto general de nuestro país, que no solamente es el que se ve por televisión y que sucede aquí en la ciudad de Buenos Aires. Nada más, señor presidente. Bien, Pablo. Gracias, diputado. Gracias.